1 de noviembre día de todos los santos alguien que se llama que 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 se llama como no íbamos a estar aquí como iba a faltar a su cita diaria hora 20 y pico acaso los días festivos no pasan cosas no y aquí están los tíos para contaros la hora 20 y pico tu programa favorito también en festivo y de contenido totalmente inédito verdad que sí mentira que le quites la tapa que no está abandonada trabajar en láser es un placer con tus ojos tú lo podrás ver es como un torrente de pasión como una orgía con buena gestión trabajar en láser es un placer trabajar en prisa haciendo la risa cobrarás tu salario en la era de acuario y podrás mear al lado de aimar trabajar en láser es un placer yo te quito el hipo con un teletipo informar por lo que eres hasta fallecer y que te grite ángel sal al amanecer no seas flojo 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 trabajar en láser no es un placer es más bien un acto de fe me siento explotado me siento cautivo venga dame un antidepresivo aquí estáis aquí cantando y bailando en la radio como si esto esto que es ahora radio 3 venga a tomar por culo de aquí ya hombre de verdad no me extraña que ángel fuck you baby quiero proponerte un negocio un atraco singular y esta vez no se trata de aimar no vamos a robarle el dinero a nadie aquí no hay pero espera espera que vamos a robar yo si es de ángeles pasa demasiado riego la libretita es a donde apunta mara el nombre de los invitados la máquina de correr de francino esto es una locura olvídame harvard todo puede irse a la mierda en una milésima de segundo la ventana nos ha declarado la guerra y les apoya ángeles no se puede salir con vida de la cadena ser pero yo voy a sacaros de allí y este día no cuenta como baja cadena ser la salud mental es fundamental si no la tienes la cosa está muy mal la sufre el pobre por no trabajar la sufre el rico estrés por vacacional la sufre el parado por estar agobiado y rodolfo chancho cuando habla con su abogado hoy es el día mundial de la salud mental y aquí en hora 20 y pico nos lo tomamos muy en serio esto sabemos que afecta a mucha gente está mal no josé cambiar de color de pelo no funciona ya venga pasa anda y bueno hemos tomado una serie de medidas para que bueno nuestra gente esté bien no está mejor júrame que me vas a matar tienes ansiedad y no sabes qué pasa pero aprende a respirar y se te pasa frenada frena la mente frena la mente chavales me está dando un ataque de ansiedad en una pastilla no estás mal no estás mal no estás mal no estás mal es que llevo unos días que escucho voces pero son de la ser crees que las podría capitalizar me igual un podcast en podio no pasa nada es mejor eso que morirte estáis listos españoles más fuerte quien quiere a franco resucitar te llama ti vago sin el cotizar es falajista y del yunque también dinero a los toros y no a las mujeres listos voz esponja voz esponja voz esponja voz esponja ya murió una mala broma una patochada una comedia bufa podríamos decir que españa es una potencia mundial en eso de esconder sus billets suiza billets negro billets andorra está bien pero mejor las caimán porque allí no te obligan a aprender catalán quieres billets quieres esconder tus billets qué es esto una puta dictadura o qué esconde el dinero en suiza y esquiva la ley si te dicen algo di que ya lo hizo el rey billets buenas noches suiz billets y si lejos de casa no te quieres marchar siempre puedes montar una SL en Gibraltar y billets me la trae floja picando billets que el dinero sea libre y que no tenga fronteras pero luego en la muñeca que se vea bien la bandera billets defrauda billets esconde billets los hombres de izquierdas es un peñazo hoy es el debate y ya tengo plan he comprado trufas caviar y champán un whisky muy caro un whisky muy caro un poco de espin me pone más choto que un barça madrid me voy a ver el debate con ilusión espero que no haya empate que decepción que pretty gane que pretty gane y que pierda Facebook y que el veintitrés se hunda ya pox y que el veintitrés se hunda ya pox y que el veintitrés ¿puedes parar ya? parte ¿qué dice Guillón? un momento de gran emoción un poquito ¿no? mi hermano salió del nicho se me ha parecido en sueño me ha dicho que reine solo y de su toma soy el dueño y se estaba muerto si si y se estaba muerto si si y lo maté por España le 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 y se estaba muerto si si y se estaba muerto si si enamorao de Corina y aunque a veces duela enamorao de Corina y aunque a veces duela me pongo su poca y me la candela me pongo su poca y me la candela roba robando voy robando vengo vengo roba robando voy robando vengo vengo soy violable no me contengo soy inviolable no me contengo vámonos y ella tiene su gen y ella tiene su gen y aunque sea sospechosa helenita tienes gen bien Y ella tiene su gen ella tiene su gen y aunque sea sospechosa helenita 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 ¡Bueno! 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 ¡Vamos! ¡Dandormelenita! ¡Cómo le da! ¡Cómo le da! ¡Te arrancan los tíos! ¡Ole! ¡Ole! Perdón, ya cogí otro falcón. Aquí no vuelvo. No quiero otra decepción. Tanto que te la estás de campeón. Y cuando te necesitaba. Diste tu peor versión. Sorry, pretty. Hace rato que yo debí votar a otro guapo. Un votante como yo no está pa' novatos. Un osito como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con uno igualito que tú. Prometiste derogar la mordaza, pero no has hecho nada y los meses se pasan. Te creí y tú me eriste y me dejaste inseguro. Y ahora yo ya no hago chiste por si me cae un puro. Ya está. ¡Chao! Que seguro que pinta mal. Que seguro que aquí hay gato encerrado. Ja, 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 ja. Madre mía, los del ABC. Se han quedado en el martes, ¿eh? En todo lo que pasó con la jura de Leonor y todo eso. Yo creo que ya esta peña tiene material hasta fin de año. Y bueno, ¿y si se le sacaba lo de Leonor? Pues anda, que no tienen material para seguir sacando esta peña. Es que es... Bueno, hasta aquí el hora veintipico de hoy, 1 de noviembre. Un día en el que han pasado muchísimas cosas a pesar de ser festivo. Y un día en el que queremos darle las gracias a la Santa Madre Iglesia por celebrar que... Todo el santorral a la vez. Con el caño gordo. Venga, todos los santos. ¡Bin! ¡Pin! Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas.